...sobre mi gran conversación con Shin Jin Fil sobre ese tema. En materia de control de drogas, el compromiso de México es seguir apoyando para que no permitamos la introducción de componentes químicos y percusores químicos de fentanilo, porque estamos plenamente conscientes del daño que representa. Gracias. ...crisis institucional en Guatemala, tanto de Estados Unidos como de México, en la migración de personas desde ese país centroamericano. Sí. La situación en Guatemala vamos a hablar en unos minutos. En el caso de un brecha y reunión ante un mandatario de la región hacia atrás desde Estados Unidos, que en nuestro compromiso con los aliados en esta región, en la región, en la región, prácticamente, acapararon la agenda de esta cumbre. Philip Crowder, de la agencia APEC, de la Albalace. No nos iremos a ninguna parte, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aquí en la cumbre de la APEC. El presidente de Estados Unidos está comprometido con altos estándares en el comercio y con asociaciones que ayudarán a la economía. El presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, que la prioridad original de la política que se convirtió de Biden era reaccionar la influencia estadounidense en Asia. Pero eso fue antes de la invasión rusa, en gran escala de Ucrania, y en el que se convirtieron a caer en sangrientos combates. En esta cumbre anual de líderes asiáticos en San Francisco, Biden pudo volver a reaccionar en el continente que considera clave para el futuro. La relación comercial y económica, por lo que Biden se dedicó a los libros estadísticos de Estados Unidos, está comprometido a fomentar los vínculos económicos en toda la región. Se ha hecho tiempo también para una reunión con el presidente de Sudcoreano y Don Suyo, un divisor japonés y un suicida, un reflejo de las relaciones más estrechas entre estos dos aliados de Estados Unidos. Pero la región sigue siendo un posible fútbol de conflicto, mientras Biden... El ascenso de China está sufriendo como un contrapeso al orden mundial liberal. La cumbre finalizó ya este viernes, cuando Estados Unidos se entregó oficialmente la presidencia de la APEC a Perú, desde San Francisco, Philip Prouda de la APEC, para la Voz de América.